A veces cuesta mantenerse motivado para escribir. No es exactamente un bloqueo, aunque a veces los bloqueos comienzan con una falta de motivación. No es que la historia que escribes haya dejado de gustarte. Es simplemente que no te apetece escribir. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y me alegra de verdad tenerte por aquí un episodio más. En Sinjania hablamos de escritura, de marketing y de productividad para escritores. No te damos fórmulas mágicas para que escribas obras memorables, alcances el éxito o cumplas tus objetivos como escritor, porque creemos que a todo ello solo se llega con el trabajo inteligente y la perseverancia. Si ese es también tu credo, dale me gusta y suscríbete. Y date una vuelta por nuestra web, donde tienes un blog con más de 600 utilísimos artículos que no te puedes perder. Sigamos con nuestro tema. ¿Qué hacer cuando no te apetece escribir? Aunque muchas personas, e incluso muchos escritores sobre todo al principio, creen que escribir es una especie de posesión, una corriente orgásmica que te atrapa y te lleva en volandas desde la primera línea hasta la última, un rapto de la inspiración en el que todo fluye y las palabras brotan de uno como de una fuente, la realidad de la escritura no es esa. O al menos, no lo es todo el tiempo. La escritura es un trabajo duro. A veces fluye, es cierto, pero a veces cuesta. No tienes más que leer la correspondencia o los diarios de algunos escritores para comprender que muchas veces hay que luchar a brazo partido con cada palabra y cada frase. Por eso es normal pasar por etapas en las que no te apetece escribir. Por ejemplo, estás escribiendo el desarrollo de tu novela. Llevas meses de escritura y todavía te quedan meses por delante. Llega la hora de sentarse para continuar el trabajo donde lo dejaste ayer, pero no te apetece. Es como si el momento de escribir fuera un perpetuo lunes por la mañana. Porque escribir es un oficio y, como sucede con cualquier trabajo, no siempre es lo que querrías estar haciendo en ese momento. De ahí que mantenerse motivado para escribir sea fundamental. Mantenerte motivado aleja la procrastinación. Te ayuda a avanzar más rápido en tu trabajo. Reduce el riesgo de bloqueos creativos. Mantiene viva en ti la chispa de la escritura. Te ayuda a recordar por qué haces lo que haces y, sobre todo, hace tu vida más feliz. Existen dos tipos de motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Cada una tiene sus peculiaridades y, si falta la una, siempre viene bien poder servirse de la otra. Vamos a verlas. La mejor motivación es la motivación intrínseca porque es la que viene de tu interior. Es la que te empujó por primera vez a escribir y la que hace que continúes hoy día en la brecha, a pesar de las dificultades, del desánimo o de los contratiempos que a veces te acechan. La motivación intrínseca es como una batería que guardas en tu interior y de la que se alimentan tus ganas de escribir tanto como el conjunto de tu obra. Esa batería se recarga cuando tienes una de esas jornadas de escritura fructífera. Cuando se te ocurre una idea genial como argumento de tu próxima novela o de tu próximo relato. Cuando todo fluye y sientes que es fácil y que has nacido para escribir. Cuando la batería de la motivación intrínseca está cargada, no necesitas nada más. Te diviertes escribiendo y no te cuesta sentarte ante el escritorio. Pero a veces esa batería se descarga. No pasa nada, es normal. Somos seres humanos y a veces el cansancio o el desánimo pueden con nosotros. Cuando falla la motivación intrínseca, surgen las dudas. ¿Sirvo para escribir? ¿Esta historia merece la pena? ¿Este personaje no se me ha ido de las manos? En esos días sentarte a escribir te cuesta un mundo. No hay nada que te motive a retomar la historia y sientes ganas de tirarlo todo por la borda. No solo la obra en la que trabajas, sino cualquier aspiración de construirte una carrera como escritor. Lo mejor que puedes hacer entonces es recurrir a la motivación extrínseca. Como su nombre indica, la motivación extrínseca es la que procede de fuera. No es una batería que se recargue gracias a tus pensamientos positivos, sino una que se recarga por fuerzas ajenas a ti. A veces necesitamos que algo o alguien nos empuje, por las buenas o por las malas, a perseverar en el camino que hemos elegido. Veamos algunas técnicas para poner a funcionar la motivación extrínseca. A todos nos gusta recibir de vez en cuando una palmadita en el hombro. Que alguien nos diga que lo hacemos bien y nos recuerde de este modo que tenemos razón en hacer lo que hacemos. Cuando te falte la motivación intrínseca y ponerte a escribir cada día se te haga muy cuesta arriba, busca una palmadita en el hombro. Puedes dártela a ti mismo. Elige alguna de tus mejores piezas, aquellas de las que más orgulloso te sientes, y reléelas. Al hacerlo, reconectarás con lo que sentiste al escribirlas, ese gozo tranquilo, esa satisfacción radiante. Puede que ese sencillo ejercicio baste para devolverte la motivación. Si no es así, busca que la palmada te la den otros. Repasa las reseñas positivas de tus libros o busca el comentario de un amigo al que le gusta lo que escribes. Saber que lo que escribes hace disfrutar a los lectores es un tremendo acicate para sentarse a escribir de nuevo. Otra forma de buscar motivación es reunirte con otros escritores. Compartir vivencias, anécdotas, experiencias es tremendamente vivificador. Te devuelve a la senda de tu trabajo, te inspira y te recarga. Formar parte de una tertulia literaria era común entre los escritores hasta hace no mucho y todavía es una excelente opción. Si no puedes acudir de manera presencial, puedes buscar foros o webs donde compartir online. Como motivación extrínseca, también funcionan muy bien los límites y las recompensas. A veces hay que ponerse duro con uno mismo. Conviértete en tu propio coach y exige más y mejor de ti. Prueba a ponerte límites. Puede ser una fecha o una cantidad de palabras que debes escribir. Y luego ofrécete una recompensa a cambio de cumplir con lo exigido. Tiene que ser algo que te apetezca de verdad para que te sientas fuertemente motivado. Parece que da reparo mencionarlo, pero el dinero es una excelente motivación. Funciona siempre. No escribes por dinero, eso está claro. Pero vender tus libros o recibir el premio en metálico de un concurso literario siempre supone una inyección de motivación. Repasa los ingresos que has recibido durante los últimos meses gracias a la escritura y piensa en las cosas que has podido hacer gracias a ese dinero. Obviamente, esta táctica funciona mejor cuando pides un precio justo por tu trabajo. Pero cuidado con esta estrategia, al igual que la de darte recompensas, porque puedes hacerte dependiente de este tipo de estímulos y acabar por necesitar siempre recibir algo a cambio de escribir. El placer y la satisfacción de escribir deberían ser suficiente motivación para un escritor. Es cierto que somos humanos y la flaqueza es nuestra inseparable compañera. Por eso tampoco debes sentirte mal porque a veces te flojean las ganas de escribir y necesites una ayuda para retomar tu camino. Ahora bien, lo mejor que puedes hacer es tratar de ser responsable. Sé consecuente con tus aspiraciones y deseos y sé consciente de lo que te va a costar alcanzarlos. A veces, cuando falta la motivación, viene bien la disciplina. Puede que no te apetezca escribir, que estés cansado o tengas un plan más atractivo para esa tarde. Pero muéstrate implacable contigo mismo. Lo mejor que puedes hacer es crear una rutina de escritura y ceñirte a ella día tras día. Márcate objetivos. Asígnate un horario para dedicarte cada día a escribir y no te lo saltes. Planea tus sesiones de escritura para saber qué es lo que vas a hacer exactamente esa jornada y no sentarte a escribir sin un plan fijo. Evita distracciones. Aleja el móvil, no mires el correo, pide que no te interrumpan. Procura escribir siempre en el mismo lugar y crea un entorno agradable e inspirador. Nuestro curso Cómo ser un escritor más productivo te enseña a organizarte para escribir más y a trabajar tu motivación para que sea el motor que te empuje hacia tus objetivos. En muchos aspectos la escritura se parece a hacer ejercicio. Lo disfrutas mientras lo estás haciendo y después te alegras de haberlo hecho, pero puede resultar difícil ponerse a ello. La combinación de una rutina efectiva y una buena motivación, mejor si es intrínseca, es una forma efectiva de lograr escribir cada día. No perderte ninguno de nuestros nuevos episodios también puede ayudarte a mantener la motivación alta y el foco en la escritura. Porque en ellos siempre hablamos de temas que te atañen si eres escritor o quieres serlo. En el próximo te propondré cuatro ejercicios para conocer mejor a tus personajes. Son cuatro ejercicios sencillos y muy divertidos que te van a revelar mucho sobre los personajes que darán vida a tu novela o a tus relatos. Suscríbete para no perdértelo. Pero eso será dentro de un par de semanas. Mientras tanto, pásate por el blog, donde publicamos nuevos artículos todas las semanas y donde puedes unirte a nuestra comunidad de escritores. ¡Nos vemos en el blog!